Música Mi gente querida, yo tenía días por hablar con ustedes de un tema que me ha ocupado muchísimo en los últimos meses, desde el final del año pasado, que me ha ocupado, me ha preocupado, que me ha dolido. Y yo no quiero que parezca que yo estoy dando explicaciones para todos aquellos que yo sé que me han juzgado a la ligera, que quizás no me lo han dicho en mi cara, pero en este patio todos se saben, y que me han hecho sentir muy triste porque me doy cuenta de que es fácil es juzgar al prójimo sin conocer la realidad de su situación. Y lo digo a raíz de la decisión más difícil que yo he tenido que tomar en mi vida. Más difícil incluso de la primera vez que me divorcié. Porque se trataba de sacar de mi hogar, aparentemente, la persona que más me ha protegido, me ha amado y me ha cuidado en toda mi vida. Una persona que siempre me hizo sentir querida, que siempre estuvo orgullosa, está orgulloso de mí, que es mi padre. A mi papi, el año pasado, el Alzheimer, que ya venía a arrastrar, se le detonó en picada de una manera violenta. Y de repente tenía a mi papá prácticamente en cuestión de cuatro meses, con un Alzheimer total mezclado con demencia celil prematura, por una situación en su cerebro, donde además del Alzheimer, es como si él, en vez de tener 76, tuviera 96. Todo aquella mezcla lo hizo que perdiera su memoria de un todo, pero también la habilidad de comunicarse correctamente. Y dentro de la misma enfermedad, surgió un hombre muy agresivo, muy malcriado y violento, cada vez que se le trataba de cuidar, de cambiar, de protegerlo de él mismo. Imagínense que mi papá se me escapó tres veces de la casa, a pesar de la seguridad que le habíamos aparentemente puesto. Pero dentro de su mente perdida, vulneraba la seguridad, se nos escapó. Y una vez que apareció a kilómetros y kilómetros de la casa, no apareció, lo encontré a una señora que lo vio perdida, y que fue un almanovil, que le quitó el teléfono y logró contactar a mi madre y enviárnoslo en un taxi, en lo que yo aparecí. Y así era un susto tras otro, sin contar, sin el querer, como parte de la enfermedad, esos insultos a mi madre, a las personas que lo cuidaban, a la única persona que a pesar de sus momentos más difíciles, siempre respetó y nunca, nunca agredió de manera verbal, fue a mí, porque creo que hasta en su inconsciencia yo seguí haciendo el amor de su vida, su niña linda, su única hija, pero además su favorita. Llegó un momento en que me tocó, como les decía, una decisión, que ninguna hija que ame tanto a su padre quiere tomar. Y fue cuando llegó una enfermedad muy fuerte a la vida de mi madre, que le impedía ella poder ser su cuidadora directa, ya que ellas compartían una habitación, vivíamos todos en un mismo lugar, yo no tenía más espacio. Ya una enfermera no se había renunciado, porque a pesar de lo delgado que está, su fuerza era increíble, era increíble. Y la verdad es que ya cuidar de él 24-7, con la fuerza que tenía, con el problema de la mente, de la comunicación y de la agresividad, se hacía imposible. Recuerden que yo también tenía en ese momento, tengo, pero tenía 12 años, mi hija, 14 años, mi hija. O sea que, y una mamá que en ese momento ya empezaba a enfermar. Y es ahí donde yo decido buscar el forcentro que hay en el país, literalmente, para personas con Alzheimer y demencia senil. Y allí, donde iba a estar, cuidado 24-7, con doctores, enfermeras, médicos residentes, allí llevé a mi padre, a donde lo veo continuamente. Y le sigo dando, aun cuando a veces no me reconozco, la calidad de tiempo y de amor que él se merece. Lloré mucho, fue una decisión muy dura, fui duramente juzgada, muy a la ligera. Y que nos sirva esto de reflexión, que el corazón de la Uyama nada más lo conoce el cuchillo. Y tenemos que saber, que tenemos que medirnos cuando vamos a hablar de decisiones familiares tan íntimas y tan delicadas. Porque yo me enteraba de los comentarios, hasta de amigos y familia, que sin embargo nunca han ido a mi casa porque me voy a estar con esta mami, o a ir a ver papas, y aún así me juzgaron. Hice lo que tenía que hacer, pesar de todas mis lágrimas, lágrimas, hoy sé que fue lo mejor. El otro le hizo una gravedad, porque estaba allí y se le salvó la vida. Mi viejo Roblo, creo que soy de las pocas personas que algunas veces sienten en su mirada, todavía su amor y su conexión, aunque sean por segundos. Él no está en casa, pero yo estoy con él, y él está conmigo, y voy a cuidar de él con todo mi amor, hasta el último soplo que Dios quiera dar. Te amo, Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!